Hola, bienvenidos a Noticortos, mi nombre es Adela Mesh y vamos con la información. En Yucatán, la pesca sobreexplotada del pepino de mar ha orillado a científicos e investigadores a desarrollar un proyecto tecnológico de cultivo, en donde se puedan generar alternativas para la adquisición de esta especie. Se trata de la primera granja de pepino de mar, una estrategia que expertos desarrollan en el centro marítimo del Sinestable. Este animal tiene lo que nosotros los biólogos llamamos una estrategia reproductiva tipo R. Esto es que son animales que producen millones de huevos, los liberan al medio ambiente y esos huevecillos no los cuidan, o sea, no cuidan a sus crías estos organismos y entonces la probabilidad de que sobreviva uno o dos o una cierta cantidad es muy baja. La ventaja de la acuacultura es que nosotros podemos tomar estos organismos y poder garantizar una mayor supervivencia de la que habría en el medio ambiente. Por su alto valor comercial y su alta demanda en el mercado asiático, pescadores pelean por conseguir permisos de captura o bien mueren al introducirse a profundidades. El proyecto de cultivo de pepino de mar comienza a producir desobes en condiciones controladas. Actualmente el proyecto ha logrado alcanzar la etapa juvenil. Nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio es simular ese sistema natural de desarrollo en el cual nosotros controlamos todas las condiciones de crecimiento y alimentación. Producimos alimento vivo del tipo apropiado para ellos. Entonces les vamos, digamos que suministrando la dieta apropiada para que haya una buena supervivencia y logren llegar ellos ya a la etapa de juvenil. El proceso de crecimiento de esta especie es muy lento. Es por esto que su captura ilegal escasea a las poblaciones adultas de pepino de mar. Para que llegue un pepino a la edad adulta, más o menos ya a la talla de captura, calculamos que son alrededor de dos años. O sea es un animal que no crece muy rápido y entonces pues tenemos que esperar más o menos dos años para que ya sea un animal que pueda reproducirse y estar repoblando de manera natural. En su etapa de reproducción, un ejemplar adulto logra fecundar cerca de un millón de huevecillos, pero debido a su tamaño microscópico y a las condiciones ambientales a las que se enfrentan, el nivel de supervivencia es del 1%. Nosotros lo que hemos observado es que siendo la pesca tan intensa, pues ya prácticamente los animales más grandes, los que serían propiamente ya los reproductores que están en condiciones de mantener la población, pues ya han sido extraídos. Entonces lo que queda actualmente en el marco son animales pequeños que todavía no han llegado a la edad reproductiva o que apenas están en su primer año tal vez de reproductores y que no tienen tampoco una producción muy grande de huevecillos. Entonces por eso es bien importante pues que se respeten las vedas, que se respeten las cuotas de captura para que en los bancos de reproductores queden suficientes números de animales como para que estén manteniendo una población saludable. Este es el primer laboratorio de la península de Yucatán y lo trabajan a marchas forzadas antes de que el hombre acabe con la especie. Reportó para Noticortos, Mauricio Salazar. Esto fue Noticortos y nos vemos en la siguiente entrega.